¡Suscríbete al canal! ...conversar con usted y más en estos momentos de inclemencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de los números de la pandemia. Así que hoy lo vamos a estar inquiriendo sobre estas dos cuestiones. Bueno, yo quería, antes que nada, Ricardo, que siempre me lo estoy olvidando, recordarle a nuestros oyentes el teléfono para mensajes cortos, si quieren alguna pregunta para nuestros entrevistados, 1555956367. Cortitos, no más de 20 segundos, bien cortitos, preguntas o saludos, con el diario del lunes hasta las 19, si entran los estaremos escuchando. Perdón, Juan José, no presté atención, ¿qué número dijiste? 1555956367, audios por WhatsApp, bien cortitos. Pueden ser preguntas para el doctor Latrichano, saludos, comentarios, como siempre estaremos con nuestros oyentes. Críticas constructivas, críticas destructivas, críticas de todo tipo. Bueno, doctor Latrichano, grandes preocupaciones por la situación de la economía, porque entendemos que el gobierno ha tomado una situación, una papa caliente, ¿no? Una brasa, una brasa ardiendo. Pero la verdad es que, más allá de la comprensión que podamos tener por esa situación heredada, la verdad es que los sectores populares están pasando por un momento muy malo. sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo, con muy poca ayuda desde el punto de vista social, bueno, y con los precios que están por las nubes, la verdad es que uno se sorprende todos los días del nivel de precios, de los distintos cuestiones de la economía. Así que quería preguntarle cómo está usted viendo toda esta situación. Bueno, bueno, estamos analizando lo que se va a implementar. Lo que pasa es que el gobierno viene trabajando con mucha lentitud, ¿no?, para mi gusto. Por ejemplo, tienen que salir 80 productos con precios máximos, ya impresos en el producto, y que estarían congelados de aquí hasta fin de año. Sin embargo, esta medida que se adoptó la semana pasada, todavía no la vi yo reflejada en los puntos de venta, incluso decían que iban a llegar a lugares barriales. Esto sería bueno porque, dada la pandemia, lo indicado es que la gente se mueva lo menos posible, de tal modo que en los comercios barriales se tiene que notar esto. Así que espero que esta semana se empiece a notar. Para mi gusto, creo que la carne, en algunos lugares, no digo en todos, en algunos lugares, se ha notado el efecto de la medida. Empieza uno a ver en ciertos cortes populares, por lo menos que los precios se detuvieron, e inclusive en algunos casos he visto asado en la zona de 400 pesos. No juzgo la calidad, pero bueno, hay puntos de venta donde se denotó el riesgo de esta medida. Y creo que en la medida que la negociación continúe y el gobierno se mantenga firme en la no posibilidad de exportar carne, hasta tanto se acuerden valores para los cortes populares, bueno, esto puede surtir efecto. Indudablemente, como dije, la campaña antiinflacionaria es muy compleja y, como dije, para mi gusto, es muy lenta en su aplicación. Por otro lado, el gobierno, digamos, luchando con los equilibrios macroeconómicos, tanto en los fiscales, donde ya hay consenso, que el gobierno ha hecho buena letra a ese punto, como en lo monetario, lo que podemos apreciar es que se va a ir notando una baja en el ritmo de la inflación, que si se la acompaña, como dije, con este conjunto de medidas, y con algunas medidas que apunten a mejorar salarios y jubilaciones, bueno, ahora viene un incremento a fin de junio en las jubilaciones del 12 y pico por ciento, o sea, si esto se logra encajar, bueno, posiblemente se revierta parte de este problema, que como bien dicen ustedes, es un problema que es muy preocupante para las capas medias y bajas de la población, donde a este problema se le añade, en algunos casos, falta de trabajo, falta de tomar ingresos, así que es todo un tema complejo. Doctor, le quería consultar, ¿cómo estamos con la ley de Gondola? ¿Tiene alguna novedad? Bueno, ahí ve que es lo que yo creo que es lo que falta, no se nota la aplicación, hay mucha lentitud, por ejemplo, para ir a un tema que conozco más en profundidad, y que estoy seguro que es así, hace más o menos un mes y medio el gobierno hizo mención de que estaba haciendo una reforma en el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, que las personas que ganaban menos de 150 mil pesos no iban a pagar ganancias. Sin embargo, la disposición salió y no lo reglamentó todavía en la FIF, y entonces, hasta el día de hoy, los sueldos siguen descontándose a los valores anteriores. Y recién ahora parece que a fin de junio, junio, era guinaldo, se va a notar el efecto. Pero todo lo que fueron retenciones indebidas, desde enero a la fecha, se van a pagar en cinco meses consecutivos a partir de julio. Lo que quiero decir es que muchas veces se amaga por izquierda y se termina pateando por derecha, y esto es lo que de alguna manera está mal, esto debería corregirse, sobre todo lo que hace a la efectividad de las cosas, ¿no? Hay una gran distancia en esta Argentina actual entre lo que se dice hacer y lo que se hace, ¿no? Y en este punto, no solo esto es extensible al problema económico, si no lo vemos también en el problema de las medidas restrictivas frente al coronavirus. Se dice hacer una cosa y la efectividad es otra. Por ejemplo, traigo al recuerdo el último feriado largo, si mal no recuerdo, 24 de mayo. Toma el gobierno una buena decisión, yo por lo menos la venía imaginando y deseando, ¿no? Y era suspender el feriado del 24 de mayo. Después creó lo que llamamos los economistas la ilusión, nosotros llamamos ilusión monetaria, acá sería ilusión psicológica, ¿no? Para hacer notar que si pedían días de trabajo, menos días de trabajo, quedaba entonces el miércoles, jueves y viernes, por los días que caía, de menor trabajo, y se decreta feriado el 24. Vuelve el feriado. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, no hay que ser muy analista, porque mucha gente se fue a la costa. ¿Qué se hizo con eso? Nada. Tus ojos se habrán hecho algunas saltas de inflación que seguramente van a terminar en la nada, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí medidas que están bien tomadas, hay medidas restrictivas, pero hay fugas respecto a esas medidas, o hay escapes que hacen que la medida que es contundente a priori, resulte muy ideal a posteriori. Y lo mismo pasa en la economía, ¿no? Por ejemplo, la ley de Góndola es una buena ley, pero está fallando por el lado de implementación. Estamos desde enero hablando de la ley de Góndola, y todavía no se ha visto. No, no, pero si se lograra implementar, ¿no? Después viene la parte controlística. Claro, alguien la tiene que implementar. Y esto, esto es lo que me parece que es un vacío bastante complejo, y el gobierno debiera tomar nota en esto, debiera ponerse la pila, para lograr mejores resultados en esta materia. Yo, como ustedes saben, tengo no solo saliendo por los medios, sino que escribo, hago videos, y la consulta unánime, la preocupación unánime, donde tengo más problemas es con la inflación. La gente me dice, ¿qué podemos hacer con la inflación? Y bueno, yo tengo la cuestión propositiva. Pero indudablemente, el gobierno está más o menos en la misma línea. No es que hay discrepancias en la mirada, hay que hacer. Ahora, el problema es que uno dice, ¿qué hacer? Coincido con el gobierno, pero en la parte de implementación, queda un poco. ¿Y no sucede, o queda hueco, o queda ahí? Y así son ideas, yo les llamo a esas ideas, a juegos de papeles. Doctor, le quería hacer una consulta, hoy usted habló de AFIP, y me vino a la cabeza lo que pasó con los monotributistas, ¿no? No, no hay problema. Esto de ir para un lado, e ir para el otro. Ahí por lo menos tengo que aplaudir, porque tuvieron cintura de no hacer una macana, ¿no? Porque evidentemente, ¿cómo vamos a penalizar a los monotributistas en un momento que a todas voces se sabe que ha caído la actividad dramáticamente? Entonces, realmente querer exprimir a una clase que está padeciendo problemas es una locura. Ahí hubo buenos reflejos. Donde no está habiendo buenos reflejos es en los sectores que están mucho más abajo. Hay sectores que realmente no están recibiendo, dejaron de recibir el IFE el año pasado. Lamentablemente, yo tengo la impresión, quizá usted la comparta, de que el gobierno pensaba que no iba a haber segunda ola, que íbamos ahora a estar normalizando la vida. Y la realidad es que si hubo segunda ola, me da la impresión de que nos agarró desprevenidos, y que, bueno, ahora estamos sufriendo no solamente la segunda ola, sino todo lo que no pudimos hacer en el primer año de un gobierno que venía a reconstruir. Queremos ponerle el hombro a un proyecto que vino a reparar lo destruido por el gobierno neoliberal, pero la verdad es que, ¿cómo le dice uno a un pobre que no está teniendo recursos para poder solventar la cacerola del día? Ya no estamos hablando de irse de vacaciones, ni de ahorrar, estamos hablando de llenar la olla en el día. ¿Cómo le decimos? Entonces, ahí se impone tomar medidas urgentes. Acá es indudable que decía Perón, ¿no? El que no tiene cabeza para planificar tiene que tener espaldas para aguantar. Y la planificación es esencial. Yo, digo, la gente del llano, los que, como usted dice, no manejan estadísticas, es entendible que no hayan visto que venía esta ola. Si ustedes prestan atención a mis escritos, a mis videos reiterativos, no a los actuales, si no me refiero, los videos que venía mostrando en enero, en febrero, venía visorando este ritmo creciente del problema y la posibilidad de entrar en conmoción, la posibilidad de entrar en colapso sanitario, muy lamentablemente, no me equivoqué, hay regiones del país que están colapsadas. Inclusive, gente que se enferma tiene que ir a otro departamento, a otra localidad, internarse, porque por ahí en la zona ya no hay más camas. Así que la situación es harto delicada. El gobierno de eso tiene que tener los números en la cabeza, tiene que tener los operadores que anticipen las jugadas y esto lamentablemente está fallando. Por otro lado... Evidentemente ha fallado, porque pocos días antes de la segunda ola y de un incremento importantísimo, tuvimos Semana Santa, donde había colas de automóviles yendo a la costa, y la verdad es que lo que vivimos, el desastre que hemos vivido, podía haber sido anticipado si hubieran puesto a alguien a trabajar como lo hizo usted, con estadísticas. Y usted es un particular. El gobierno tiene medios. Yo tengo medios muy humildes con los que trabajo, ¿no? Una planilla a mano. Estoy llevando una máquina a calcular. Por eso no puedo evitar la crítica. La crítica iba desde el lado amigo, pero las cosas hay que decirlas. Y en este mismo momento en que estamos teniendo 25, 26, 30 mil infectados por día, se han decidido medidas de apertura que la verdad es que el año pasado con estos mismos números se nos paraban los pelos de la cabeza. Con números más bajos el año pasado estábamos pensando cerrar todo. Así es. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá opera la inseguridad de la acción, ¿no? Hay un momento que el estadista tiene que estar por sobre todo y generando las jugadas que por ahí nadie ve, pero son las jugadas para el bien del conjunto. Y lo que están haciendo en este momento es adaptar las medidas de acuerdo a los intereses políticos. Le tienen tremendo miedo a la queja de la gente, a las encerronas, a las rebeliones. Y esto me parece que está mal. Parece que está mal y acá hay un número clave, por ejemplo. Si bien es cierto que estamos en una situación muy delicada, no es menos cierto que las medidas que se han adoptado hace unos días para atrás han surtido efecto en el sentido que la curva se empezó a aplanar. Por lo menos la gente que hacemos la matemática le llamamos la derivada segunda. No nos quiero volver locos. La derivada segunda es que si bien está creciendo el fenómeno, cuando acelera menos el crecimiento empezamos a notar que el motor empieza a paralizarse y que hay un momento que la curva puede ceder. De hecho, los casos activos comenzaron a bajar. Quiero decir con esto que era el momento, ese momento, de mantener las medidas restrictivas de una manera u otra, por lo menos dos semanas más. Y de esta manera por ahí torcer el problema porque no es menos cierto que la nación argentina en general y algunas zonas en particular están atravesando un problema de colapso sanitario. Esto es un tema muy delicado. Muy delicado porque mucha gente que por ahí se enferma y tengamos presente que las enfermedades son muy graves ahora. Antes por ahí se podía manejar un domicilio una enfermedad. Ahora la enfermedad es muy letal. Y en ese punto me parece que era momento por lo menos de generar que más no sea una semana más y bueno y abren y por otro lado está fallando el gobierno en la comunicación. Hay un fenómeno que no carezco de conocimiento para impedirme porque no es mi especialidad pero intuyo que este fenómeno que está pasando cuando el año pasado el rango etario que tenía problemas de terapias intensivas era el rango etario de más de 60 años de 30 años. En este momento el rango etario está en relación a 30 a 40 años. La gente que se enferma de manera delicada está en esa edad. Entonces ¿cuál es mi hipótesis? ¿No? Que habrá que trabajarla y demostrarlo y posiblemente haya otras hipótesis superiores a esta. Mi hipótesis es que la gente mayor en este momento estamos vacunados en su gran mayoría. Esto que hasta el año pasado hacía que muchos afectos nuestros tomaran distancia para no golpearlos con el virus me refiero a sobrinos sobrina primos bueno amigas amigos gente más joven decía no, no cuidate yo no te quiero lesionar los vacunados vienen obesos nos abrazan y mi sensación es que muchos de nosotros podemos ser asintomáticos si esto es así se revierte el problema ahora un joven no me pega a mí yo le pego a un joven y esta es la desgracia me parece que esto hay que decirlo esto hay que trabajarlo más totalmente profesor totalmente hay que alertar sobre el relajamiento y especialmente de aquellos que tenemos algunos añitos que ya hemos podido tener la vacuna y que ahora creemos que podemos abrazarnos podemos salir de ninguna manera de ninguna manera no podemos besar a nuestros hijos no podemos tomar mate de la misma bombilla tenemos que seguir manteniendo porque tenemos que cuidar ahora a los jóvenes que todavía les falta un poco y al otro yo no dejo de salir sin el barrijo por ejemplo cuando vuelvo a decir creo creo que estoy liberado del problema o por lo menos la probabilidad de que me ocurra algo grave es mucho más baja que el año pasado sin embargo ahora ya no corresponde que piense en mí corresponde que piense en el otro y me parece que esto es lo que hay que transferir y no está transferido como tampoco está transferido el problema de las medidas inmunológicas no se insiste con la vitamina D no se insiste con la ivermectina no se trabaja con los alimentos que son buenos cebolla ajo el churrasco el pescado el sol todos elementos inmunológicos muy fuertes y sin embargo todo esto no se trabaja y yo percibo por el teorío porque mucha gente que por ahí me consulta y digo hace esto esto parece que les estoy dando una verdad revelada y en realidad estoy hablando de cosas que son muy viejas que ya estaban el año pasado en poder de hacerlo y que son medidas relativamente eficaces para que las personas tengan mecanismos defensivos más altos y lamentablemente se nos está muriendo mucha gente comento hoy tuve una terrible noticia un ex alumno mío falleció un joven ejemplar un joven muy querido por mí o sea que estoy muy golpeado por esta situación y por eso esta demanda que dirige doctor lo lamento lo lamento y que edad tenía su alumno que edad tenía su alumno creo que estaba en la zona de 35 años era un dirigente de Franza Morada era un chico excepcional realmente si yo lo tengo que recordar es respeto un manejo pero tan tan hermoso ¿no? en algunas circunstancias ya dejando yo de ser profesor me consultaba algunos temas y hoy cuando vi la foto en Facebook bueno le pedí a Dios que no fuera esto hasta que bueno lamentablemente confirmé esto bueno enseguida le mandé a la red de alumnos que tengo mis comentarios siempre en orden preventivo en orden de extremar los cuidados porque me parece que no se está haciendo adecuadamente por lo menos para mi gusto esto le transmito mi solidaridad siempre nos entristece a alguna persona cercana que que se ha visto este afectada por el virus y y le sirve a la audiencia saber que un joven de 35 años este falleció eso la verdad que este suena contradictorio y lo es sin duda no pero además además Ricardo tengo información del hospital de Andulfo de Roma de Zamora en el día de ayer entraron tres jóvenes en estado muy grave muy graves estoy diciendo valios muy graves van directamente a ser intubados entonces no aflojemos no aflojemos y le pregunto la provincia de Buenos Aires que había sido hasta ahora la punta de lanza para mantener un distanciamiento social y que ahora cambió su perspectiva usted cree que tiene que ver con la necesidad de ir cambiando el clima económico cuál será la motivación para haber cambiado lo que es cierto lo que es cierto es que el número por millón bajó este es un dato ahora el problema es esto lo tomo como tendencia o como dato si lo tomo como dato no lo puedo tomar como tendencia no puedo asegurar que esto va a seguir así sobre todo va a seguir así si se sigue manejando prudencialmente las cosas si se sigue haciendo alguna cerrazón más sobre todo para salir de la zona este compleja que estamos no nos olvidemos que hace dos meses atrás el nivel de casos activos era de 150.000 personas cuando hablo de casos activos es los enfermados menos las muertes menos los curados o sea la gente que permanecía enferma hoy hemos más que duplicado ese número estamos en la zona de 340.000 personas es muy preocupante y esto tiene que ver con esto que digo se han enfermado más gente bueno se ven en los números 34.000 35.000 personas por día hoy estamos hablando de un número de 21.000 personas pero bueno estamos siempre en ese problema y la semana la semana pasada también pero ni bien abro el panorama es más que probable que reabra el problema sobre todo vos lo hablabas con una persona digo abrimos los colegios vamos a suponer que tiene razón Horacio Rodríguez la resta vamos a darle la razón para no ser tan torpe ni gritar tiene razón no hay problema en el aula pregunto a la salida del colegio no hay problema las manos la salida el transporte los trabajadores no guardan distancia las madres hablan de hablan de perfumes de ropa pero a 10 centímetros de distancia y no estoy haciendo eso no solo eso doctor hay que sumar que está el personal no docente el personal de portería el personal de limpieza toda gente que viaja en transporte público en distintos medios que hay todo un contacto muy muy grande y bueno si uno habla con los sindicatos docentes la cantidad de enfermos y muertos que hubo por la pandemia es importante cuando en realidad la modalidad a distancia hubiera sido debería seguir siendo hasta que esto no se regularice la elegida por todos los distritos a mi lo que me preocupa es como venimos hablando de la falta de control que hay la exigencia del barbijo parece fundamental para el no contagio sin embargo uno ve por la calle muchas personas muchos lugares con gente sin barbijo como que da lo mismo no hay ningún tipo de control así como no hablamos de que no hay control sobre los precios y bueno esperemos a ver estos precios máximos que usted dijo cuando aparezcan Dios quiera que aparezcan en todos los comercios y que haya alguien encargado de controlar porque si no planteamos una hermosa medida la ponemos en marcha tarde nadie controla nada entonces los resultados son verdaderamente inciertos por más no buena idea que se tenga bueno doctor hoy es un día un poco gris en el clima y en la sensación de las cosas que nos están sucediendo esperemos que nuestra próxima columna con usted pueda pueda ser más optimista yo lamento lamento pero mi misión cuando yo juré mi título juré por Dios la patria y los santos evangelios y bueno ese juramento lo tengo que llevar a muerte por lo tanto lo mínimo que tengo que hacer es decir la verdad por lo menos lo que yo considero que es la verdad en función de mis conocimientos mi praxis y creo creo que la situación es muy delicada bueno y tanto se lo agradecemos le agradezco mucho es siempre una alegría contar con su presencia gracias y con la palabra gracias 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 por ver el video.